de todas las maneras Creo que no voy a poder bajar Si, puedes bajar hijo, siga bajando ¡Ay me chupo! Ya, con las manos arriba, baja Dale cuerda y baja Malcos, dale cuerda y baja Me acabo con la planta Suelta la planta, ya listo. Cuidado, cuidado, muy bien. Sigue bajando hijo. Sigue bajando, guabito, sigue bajando. Sí, lo vi. Viste, vi cómo bajaste. Sigue bajando hijo. Sigue bajando guagua. Esa parte más difícil ya bajaste. Sigue bajando, sigue bajando. Ya, llegaste. Ahora hay que recuperar la cuerda. ¿Cómo se recupera la cuerda hijo? Se saca una y se cae la otra.